Fíjense esto, una información que nos llega en este momento y lamentamos mucho. Los hijos de la camarada Marlene Venegas, a lo mejor uno dice Marlene Venegas y nadie sabe quién es, pero ella es la Caperucita. Caperucita vive en Chacao, ella siempre dice, ¿quién dijo miedo? y en Chacao menos. Los hijos de Caperucita fueron atacados esta noche en la calle Paez de Chacao por bandas fascistas. Aproximadamente a las 7 y 40 pm de la noche, el joven Leonel Venegas recibió una apuñalada en el pecho y se encuentra grave en el hospital militar. Cerca de 50 personas altamente agresivas atacaron a estos camaradas luego de que ambos intentaron levantar una alcantarilla para que pudieran transitar los vehículos en la calle Paez. Ellos intentaron restablecer el tránsito. Ambos se trasladaban a su residencia en moto cuando fueron embestidos brutalmente por estos fascinerosos asesinos, terroristas. La hermana de Leonel, hija de Caperucita, se llama Merly Venegas y está fuertemente golpeada. Muchacho, ¿dónde estabas tú? Muchacho, digo, ¿cómo se llama? El señor alcalde. ¿Dónde estabas tú, Ramón Muchacho? Te fuiste de vacaciones también. No sabes que tienes una responsabilidad en tu municipio y que todo lo que ocurre ahí es culpa tuya. Irresponsable. ¿Cuántos ataques ha recibido Caperucita en Chacao? Por tu policía, por tu policía. Y ella lo único que hace es defender al pueblo. O por la policía en Chacao, pues. Ahora los hijos de Caperucita. Fascismo puro es lo que hay ahí. Fascismo. ¿Hasta cuándo es? No van a tumbar este gobierno, Ramón Muchacho. No lo van a tumbar tú y los tuyos. Como no lo pudieron tumbar en el 2002 con Brato en tu amigo. No lo pudieron tumbar y no lo van a poder tumbar ahora. Desafortunadamente, aquí hay una cantidad de muertos. Responsabilidad de ustedes. Que han llamado a la violencia. Y han tenido una actitud permisiva con la violencia, señores alcaldes. Permisiva. Con la violencia. Con el terrorismo. O sea, no son manifestaciones pacíficas. Desde hace mucho tiempo dejaron de ser manifestaciones pacíficas. Cada vez que sale una marcha de la oposición, terminen violencia. Terminen muertos. Porque son violentos de naturaleza. Esos liderazgos de grupitos que están allí. Aupados desde las alcaldías y gobernaciones de la oposición.